Muchas gracias por acompañarnos, momento ya de establecer contacto con nuestras unidades móviles. Vamos a iniciar presentándoles este panorama en el CEGIP. Hay muchísimas circunstancias que se han dado a conocer, porque la gente llega... El por qué no nos explica Jaycee Alanes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Específicamente nos encontramos en el CEGIP, que están ubicadas en la avenida Circunblancia. Así que quiero mostrarles la gran fila que se va registrando. Han sido cerca de tres cuadras esta fila que se ha ido extendiendo. Ya poco a poco han comenzado a ingresar a estas oficinas. A partir de las seis y media comienza la entrega de las fichas. Pero vamos a conversar con algunas personas que han llegado a este lugar. Muchos de ellos con algunos niños que podemos ver. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué opinan de estas largas filas que se van registrando? Buenos días. Primera vez que estoy acá yo. Para sacar estoy renovando mi carnet. Y más bien no están tan largas como otras veces. El primer día que vino, ya vino días anteriores y no logró sacar el documento. Primer día. Primer día. Que vengo. Muchísimas gracias, señores. Y bueno, esto tú puedes ver imágenes de mucha gente que está con los niños. Algunos están votando por sacar la cédula de integridad de los pequeños debido a que se da inicio a las clases. Sin embargo, los primeros de la fila nos manifestaban esto de que ellos ya estaban a las dos de la madrugada acá para poder hacer, conseguir una ficha y poder ser atendidos durante esta jornada. Bueno, te soy sincero, Jaycee, los que tenemos que renovar nuestra cédula de identidad, a prepararnos nomás, ¿no? Por estas filas que estoy seguro no solamente se presentan en Cochabamba. Más o menos, ¿cuántas personas tú calculas que puedan existir en esta fila? Porque vemos que es bastante extensa, Jaycee. Así es, Héctor. Esta fila se ha extendido alrededor de tres cuadras. Estamos hablando de más de quinientas personas. Hemos visto también que la mayoría está con niños. Pero ya existen más de treinta funcionarios que realizan la atención y se está iniciando con la entrega de las fichas. A partir de las seis y media comienza acá la entrega de las fichas y recién a partir de las siete comienzan a atender los funcionarios. Jaycee, como siempre te agradezco por este informe completo, por lo que tú nos estás presentando. Y claro, es un panorama bastante complicado para todos aquellos quienes desean realizar este trámite. Buen día.